nosotros, Fabricio Mejía, escritor. Buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Fabricio, qué gusto de que estés aquí con nosotros y además el tema me parece que podemos abordarlo con amplitud. ¿Qué opinas, Fabricio Mejía, de la manera como se está difundiendo una parte pequeña de lo que está disponible en esos archivos de lo que en lo general se llama guacamaya, los guacamaya leaks, las filtraciones guacamaya? ¿Crees que hay una... En fin, ¿qué opinas de cómo se están manejando estos archivos y su difusión mediática, Fabricio? Sí, creo que el problema que hay que señalar de entrada es que tiene un problema, valga la redundancia, de origen, que es que si tú te fijas en, ahora que el diputado decía lo de los Panama Papers, si te fijas en Panama Papers, que era esta filtración de un despacho fiscal en Panamá, o te fijas en lo de Julian Assange, y lo comparas con guacamayas, pues hay una diferencia fundamental, que es que en el caso de Assange, de Panama Papers, etcétera, quienes extrajeron la información, seleccionaron a los medios que les parecía que deberían tener esta información, y que elaborarían, digamos, una verificación, una comprobación de datos, también de ocultamiento, digamos, de datos personales, de teléfonos, de direcciones, etcétera, de cosas familiares, para poder publicitarlos, o publicarlos, y entonces, en ese sentido, hay una diferencia abismal. Los Wacama Leaks, es un hackeo que nos dicen que es de 6 terabytes, que no quiere decir mucho para los simples mortales, pero digamos que sería como el doble de Panama Papers, 300 mil horas de video, si fuera video, digamos, en ese comparativo, propiedad de la familia de Roberto Madrazo Pintado, financiada con presupuestos desviados de salud, hasta donde sabemos, de Michoacán, de Tamaulipas, y que ha sido, digamos, una plataforma de sabotaje, de la 4T, de todo, es más, ni siquiera de la 4T, es de sabotaje de la figura del presidente de la República. Entonces, ¿qué sucede cuando tú tienes esa cantidad de información y no tienes el previo, el paso previo, que es haber seleccionado medios responsables que no tengan una agenda, por lo menos no tan evidente, como Latinus, el Universal, Reforma, Animal Político? Pues lo que haces es que alimentas una agenda política de estos medios a través de la filtración. Ahora, lo que yo digo es, como no existe ese paso previo, como está, digamos, tiene un problema de origen, esa filtración, se ha convertido en una especie de boomerang contra lo que pudiera ser que querían hacer estos hacktivistas. Yo leo su página donde se autodefinen como antineoliberales, antiimperialistas, en defensa del territorio, en contra del saqueo de las empresas extranjeras, y no encuentro ninguna relación entre eso, que es su autodefinición, con haber hackeado a los ejércitos o a las secretarías de la defensa de países gobernados por la izquierda, es decir, Perú, Colombia, Chile y México. Fabricio, lo que ellos dicen, entre otras cosas, es que una de sus posturas es denunciar al Estado represor y a las fuerzas policíacas y militares que son quienes abren paso a proyectos extractivistas, a proyectos contra el medio ambiente, a proyectos que favorecen al gran capital y que por eso hackean a las fuerzas represivas. Bueno, si eso fuera así, yo les creo, pues, es una autodefinición, eso no es atacable nunca. ¿Por qué dárselo a Latinos? ¿Qué fue lo que pasó? Loredemola tiene una única obsesión en la vida, hasta cuando está en Ucrania, habla del presidente López Obrador. Entonces, pues, ¿qué fue lo que hizo? Sacó un parte médico donde nos revela la gravedad de que el presidente tiene gota. Y con base en ello, ya esa es la agenda política de Latinos, dice el presidente tiene que renunciar por la gravedad de su salud. Bueno, y luego dice, bueno, se le practicó un cateterismo, se lo llevaron en una ambulancia, etc. Bueno, el cateterismo nos había dicho el propio presidente en la conferencia de prensa del 21 de enero que él se le había practicado y explicó un poco qué era ese procedimiento. Entonces, por lo tanto, digamos, ese hackeo cumplió con la agenda de Latinos y de Loredemola, pero realmente no sirve para combatir a las fuerzas del Estado-Nación y de las fuerzas represivas que permiten el saqueo de los recursos naturales. No le veo, digamos, relación a una cosa con otra en vista, digamos, de que una es una autodefinición y otra es la acción. Entonces, bueno, me parece que ese es el principal problema. Entonces, lo que estamos viendo ahorita en los medios, no sabemos qué es. Nos dicen, porque todo esto es que nos dicen, como no hay ningún medio que respalde esto, un medio serio, nos dicen que son correos electrónicos. Y yo, la verdad es que lo que he visto y he traído como ejemplo esa carta del 18 de enero del secretario Luis Crescencio Sandoval, el secretario de la Defensa, supuestamente al presidente, que Animal Político dijo que en esa carta se abogaba por la libertad del capitán Martínez Crespo, que estaba preso por los hechos de Ayotzinapa y por crimen organizado. Eso, que se presentó como el secretario de la Defensa aboga por el capitán de la desaparición de los 43 en Iguala, es un documento que no tiene ni siquiera el nombre del secretario, no tiene un logotipo de nada, de la defensa, de lo que sea, no está firmado y tiene, es una captura de pantalla porque tiene un cursor, lo que te indica que es una carta que está en proceso de escritura, de redacción. Y entonces, bueno, cuando yo vi eso, dije, bueno, entonces no sé qué estoy viendo, ni siquiera son correos, pueden ser capturas de pantalla, revueltas con síntesis informativas, hubo cierto escándalo porque el ejército había dicho que fulano y fulano y fulano se habían reunido en no sé qué meeting, bueno, eso es información, es una síntesis informativa, eso no quiere decir espionaje, como se planteó en varios medios, entre ellos el Universal, y entonces lo que digo es, como de origen, tiene un problema, no sabemos qué estamos viendo y qué estamos validando como opinión pública, estamos diciendo que son documentos secretos de la Sedena, cuando en muchos casos son datos conocidos, son informaciones, no sabemos exactamente cómo validarla, y eso me lleva, Julio, a otro punto que me parece mucho más, no mucho más, pero igualmente relevante, que es que buena parte de las plantas de trabajadores laborales, de los periódicos y de los medios de comunicación, se han ido por un tipo de periodismo que yo llamo el periodismo de tabla de Excel o de Compranet, que es estar revisando este tipo de material digital sin acompañarlo de una investigación periodística, es decir, vale nada más el dato como ya investigación periodística, ¿no? Fulano compró tal, hubo un contrato, hay que validarlo, hay que ir a hacer una investigación periodística, tú lo sabes mejor que nadie, hay que ir a las fuentes, a testigos, testimonios, etcétera, tratar de contrastar esta información con otras y poder construir una nota periodística, pero lo que ahora tenemos es, pues ya salieron ahí los leaks y entonces, bueno, pues yo agarro lo que le conviene a mi medio, la agenda política de mi medio y entonces acabo diciendo que no sé quién es narcotraficante y que no sé quién tiene un contrato con la Sedena, que le pagan a Radio Fórmula, etcétera, y entonces, ¿cómo validas esa información? Ese es el trabajo que justo algunos hemos estado diciendo que hace falta, porque como de origen no está seleccionado los medios y no hay un trabajo previo de selección de la información, tampoco se está haciendo en los medios que tienen esta agenda donde, por ejemplo, la carta con el cursor sirve a la agenda de decir el ejército está en contra de que se sepa nada de la desaparición de los 43, que es una agenda política, habría que demostrarlo y creo que una carta que todavía tiene un cursor no es una evidencia firme. Fabricio, seis terabytes de información que está hackeada, de entre ella efectivamente hay reportes noticiosos, síntesis informativas, material que no necesariamente es relevante, pero tu olfato, tu criterio como investigador, como escritor de novelas en las cuales analizas y profundizas en los temas, ¿no te hace sentir que ahí tiene que haber mucho material relevante que implique actos irregulares de las Fuerzas Armadas mexicanas? El problema de eso es, con este olfato que me adjudicas, el problema es ese, es decir, como ya salió todo, no sabemos exactamente qué estamos viendo, yo dudo de cualquier cosa, aunque satisfaga, digamos, mi sesgo personal, político, lo dudo, ¿no? Es decir, hoy Reforma saca, pero ya tiene una sección que se llama Guacamaya, no sé qué, saca una cosa ahí sobre Sinaloa, ¿no? Sobre un presidente municipal en Sinaloa, yo ya ni lo leí porque no sé qué estoy viendo, es decir, creo que está contaminado de origen y que se convirtió en un boomerang en sí mismo por estar mal hecho, la verdad es que está mal hecho. Está mal hecho. Muchas veces desde la izquierda, Fabricio Mejía, muchos tomamos información de bote pronto de lo que sucedía porque nos parecía que mostraba las evidencias de ese Estado o de esos gobiernos que protestábamos e íbamos en contra. Lo que va surgiendo, ¿no te parece que sí pinta un perfil de las Fuerzas Armadas? No lo sé, Julio, no lo sé, muchas de las cosas que han salido, yo te diría el 80% de las cosas que han salido ya sabíamos que era así, pues, no creo que esté aportando nada nuevo y que si hubiera en esos 6 terabytes algo como una bomba informativa, creo que ya se hubiera podido establecer. Lo que hay es este como colpeteo que durará meses porque eso va a dar para muchísimo, pero no una, como tú dices, es un paisaje de las Fuerzas Armadas en el, o de Sedena, digamos, ¿no? Que es parte de la administración pública, no son las Fuerzas Armadas exactamente, que es, pues, que trabaja, digamos, en información, en inteligencia, no ha salido nada relevante de inteligencia, se ve nada más que están preocupados por ciertos temas, ¿no? Me parece, como decía Lorenzo Meyer, que está bien que, ¿no? Pues sí, ellos sí han infiltrado a los huachicoleros y, ¿no? Y no al revés como eran otros sexenios y me parece que hasta donde yo he podido ver no hay una gran, un gran cambio de lo que ya sabemos que fueron las, las Fuerzas Armadas en el pasado remoto y en el pasado reciente y no me dan un nuevo, un nuevo, una nueva perspectiva de las cosas. La verdad es que no. Sí. Fabricio, ¿crees que estamos en presencia de un proceso de militarización en el país y que las Fuerzas Armadas, particularmente el Secretario de la Defensa Nacional, está asumiendo un papel de demasiado poder y esto es un comentario mío, que en la historia latinoamericana y en la historia mundial, la concentración de poder en los militares termina violentando la vida democrática o predemocrática como creo que es en México y abriendo el paso a múltiples violaciones a los derechos humanos y civiles? Yo creo que habría que ver a qué nos referimos cuando decimos militarización. La militarización no es ver un soldado en la calle o que el soldado se dedique a construir un aeropuerto o que reparta vacunas. Eso, digamos, es parte de las tres tareas del ejército. La entrega de empresas y de negocios y de consejos de administración, ¿no? Tiene tres, o sea, el problema que tienes es qué vas a hacer con un ejército que no puede cumplir con la primera de sus obligaciones que es que si hubiera una guerra contra Estados Unidos, pues más bien habría que llamar a la población a defender el país porque no habría, digamos, posibilidades de que el ejército haga eso. El segundo es la seguridad interna y ahí es donde está el asunto. La seguridad interna durante mucho tiempo y tú lo sabes, en los setentas, en los ochentas, fue una seguridad contra insurgente, fue contra la izquierda, fue contra los grupos, las organizaciones sociales, de maestros, de ferrocarrileros, las organizaciones obreras en general, las organizaciones estudiantiles y contra los grupos armados. Esa fue la contrainsurgencia mexicana que hemos llamado guerra sucia y que otros llaman, me parece más adecuadamente, terrorismo de Estado, donde se trataba de aplicar las enseñanzas de la guerra fría que estos soldados aprendían en la Escuela de las Américas y mantener a raya a la izquierda y las reivindicaciones de la izquierda en México, que es frontera con Estados Unidos y, por supuesto, en toda América Latina. Y después pasamos a otro tipo de política interna que fue la que inventó Felipe Calderón con la supuesta guerra contra el crimen organizado que ya sabemos en qué acabó o ni siquiera sabemos en qué acabó porque todavía esos datos están guardados por el IFAI, el número de muertos, el número de desaparecidos. Tenemos una idea por las denuncias de las buscadoras y de las organizaciones de familiares de desaparecidos, pero no tenemos el dato y eso habría que verlo. Vamos a ver la extensión de la desaparición de las muertes de mexicanos sin órdenes de aprehensión, sin sentencias acribillados, digamos, en las calles, en los pueblos, en las serranías del país y también el desplazamiento de la población. También hay un fenómeno de desplazados, sobre todo en estados como Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua y todavía eso no lo conocemos, pero bueno, esa fue la política interna que se le ordenó por parte del jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, al Ejército. Entonces, estamos tratando, según yo, así lo veo, de encontrar una nueva, un nuevo papel a este organismo disciplinario, jerárquico, que es un modo de organización y de aislamiento también para labores en tiempos de paz. Esto es, efectivamente, que se les den construcciones, como tú dices, el manejo administrativo de empresas del Estado y reparto de vacunas, de libros de texto, de fertilizantes, todo eso que hacen ahora. es para entender, digamos, por qué necesitan las Fuerzas Armadas un marco jurídico para que no se puedan salir de esa nueva coordenada que se les está dando desde el Ejecutivo. Esto así ha funcionado, digamos, o sea, cada Ejecutivo le da un papel a este organismo disciplinario. en el caso, digamos, de la Guardia Nacional es data de otra cosa. La Guardia Nacional si está en el territorio, cosa que nunca había estado, no sé si yo fui el único sorprendido con las declaraciones de Adán Augusto, el secretario de Gobernación, ayer de decir que la Fuerza Civil, que no existe la Policía Estatal en Nuevo León y que la Fuerza Civil se va a hacer guardia en los OXXOS. Es decir, estamos viendo, es decir, la militarización no hay que verla en términos de veo un soldado o a cuántos soldados se les encargan las cosas, sino cuál es el marco en el que actúan y qué coordenada les está dando la autoridad. Y en ese sentido a mí me parecería, esto es una provocación, pero sí lo he pensado, me parecería mucho más militarización lo que sucede en algunas empresas corporativas en términos de disciplina y de jerarquía a tal grado, digamos, que hay saludo militar en muchas empresas en China. No sé si has visto esos documentales de cómo funciona el capitalismo chino, donde saludan ahí, están uniformados y saludan militarmente antes de entrar a trabajar. Es decir, a mí me parecería más militarización eso, porque obedece, digamos, a la idea de la jerarquía y de la disciplina. Fabricio, te agradezco mucho y quisiera hacer solo dos preguntas finales. Una, ¿no tienes ninguna duda de tu postura favorable al rol militar en estos momentos de nuestro país? Pues, mira, lo que pasa es que si tratamos de ver siempre la, desde arriba el asunto y decir, no queremos repetir los errores del pasado, cosa que me parece no solamente necesaria, sino moralmente urgente. ¿Cuál es el pasado muy cercano, Fabricio? ¿Cuál es el pasado? Muy cerca y, bueno, perdón. No, sí, exactamente, coincido. Es decir, los errores del pasado fueron el presidencialismo exacerbado y la represión. Esos dos hay que evitarlos a como dé lugar. Pero el asunto que es distinto esta vez es que desde el presente, es decir, no en la visión panorámica de no queremos repetir al PRI, no queremos, sino en la visión, digamos, sobre el presente, pues hay, me parece que en el caso de los militares hay una intención de que cumplan otro papel y que me parece bien yo me remito a una entrevista que se le hizo en la jornada al hoy presidente donde él dice por mí que desapareciera el ejército, no lo necesitamos, lo que necesitamos es una guardia nacional y lo que quiere decir es un cuerpo de paz disciplinado fuera, digamos, de la vida cotidiana de los lugares violentos donde como se ha dicho si tú pones a la policía estatal que además la policía no es sinónimo de anticorrupción, no sé de dónde sacaron eso, Ayotzinapa es el ejemplo más claro de cómo la policía ya, la policía estatal y municipal respondía a los guerreros unidos y ni siquiera a las autoridades civiles, pero con la complicidad del ejército y de la marina y la complicidad del ejército es que ahí en Ayotzinapa tienes todo, ¿no? Por eso yo creo que era tan importante. Y no persiste todo eso, Fabricio, ¿a poco el ejército, las fuerzas armadas son un ente que esté lejos de todos los vicios que le hemos adjudicado durante décadas solo en cuestión de años y solo por la voluntad de un civil que es el presidente de la república? ¿no se ha podido cambiar el ambiente en la Fiscalía General de la República, en las políticas estatales, las municipales, sigue la corrupción, sigue el entendimiento con factores oscuros de la vida nacional y el ejército? Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no es por decreto, es importante que el presidente quiera un organismo de paz, pero no es condición suficiente. En el caso, digamos, de esta lista que hiciste de lo que no se ha podido descorromper, digamos, yo incluiría también a los jueces. Sí, claro, claro, Finalmente, hacen su chamba, hasta la fiscalía de repente hace su chamba y el juez dice, no, se para, el señor se va y luego huyen con el caso de Cabeza de Vaca. Entonces, bueno, el nivel de impunidad es realmente brutal y eso no se puede cambiar solamente con la voluntad del Ejecutivo. Eso tiene que ser una reforma de muchos niveles y de gran calado. De tal manera, digamos, que cuando a mí me dicen es que ya el Poder Judicial se limpió, ¿no? Porque quitamos el nepotismo. Esa es la punta del iceberg de una cosa que está corrompida en el fondo. Todos los que hemos tenido que ver con ministerios públicos, yo alguna vez por, cuando era penal los delitos de honor, ¿no? Por ahí Aguilar Camil me demandó, tuve que ir a un ministerio público al que le dieron dinero el despacho de Gómez Montt y entonces, pues, imagínate yo, ¿no? ¿Qué les iba yo a dar? No, pues, digo, estás en peligro de, si no tienes poder y no tienes dinero de irte a la cárcel. Entonces, bueno, eso no ha cambiado. Efectivamente, tienes toda la razón y los, lo que vemos en Ayotzinapa me parece que es como muy claro de qué era el, cómo estaba enganchado el viejo régimen a el crimen organizado, cómo ya no se sabía quién era brazo de quién, ¿no? Y entonces, por eso se trata de ocultar la verdad y en el caso de los militares pues ahí está la participación de Martínez Crespo precisamente del 27 Batallón de Iguala de la, de la, esta, esta cosa que me había sorprendido muchísimo, Julio, que el ejército haya negado que existía un centro de inteligencia regional guerrero, lo negaron hasta que les demostraron que no, que así existía, ¿no? En el 2014, bueno, todo eso por supuesto que no ha cambiado, y por supuesto que hay que avanzar hacia la limpieza del ejército y la creación de una guardia nacional con una perspectiva de derechos humanos. Ahora, eso es muy distinto, Julio, y ahí sí estoy en divergencia con tu posición, es muy distinto decir vamos a limpiar al ejército que decir no, no queremos al ejército porque la otra alternativa sería una policía inexistente. Bien, Fabricio, cierro preguntándote, hoy el presidente de la república dijo, no es nota el asunto relacionado con que el secretario de la defensa nacional haya pospuesto una visita de los diputados a las oficinas del propio secretario de la defensa y también el hecho de que el secretario de gobernación haya dicho que era por términos irrespetuosos de un diputado y leyendo la carta del diputado yo no encuentro los términos irrespetuosos. ¿Crees que es adecuado que el presidente de la república diga que es nota y que no es nota? Sí, él puede decir lo que quiera pero es la mañanera. Es el presidente de la república. El asunto si nosotros pensamos que no es nota porque lo dice. Cada quien no, bueno es su espacio de información y pues él puede decir no, pues no quiero contestar sobre eso. Como dice soy dueño de mi silencio siempre he dicho eso. ¿Pero tú qué crees? ¿Que el presidente debe decirnos qué es nota y qué no es nota? Bueno, por supuesto que es nota fue nota esto de la carta yo también me dio mucha curiosidad saber cuál había sido el tono en el cual se habían dirigido a la Sedena no encuentro tampoco nada irrespetuoso salvo a lo mejor que se estén refiriendo pero eso también lo tendría que decir el secretario de Gobernación que se estén refiriendo a que no es una comparecencia es una reunión de trabajo es una reunión de trabajo y que esta parte del hackeo se consideraba una reunión privada digamos secreta porque quizás tengan datos de cómo fue el hackeo que involucra en responsabilidad de mandos del ejército de irresponsabilidad seguramente de omisión porque por ahí hay una nota de la Auditoría Superior de la Federación avisando oigan esto no tienen que cambiar el sistema de seguridad de para proteger a la Sedena a sus la ciberseguridad como le dicen hay ahí digamos todo eso es nota no importa que el presidente diga que que no es nota yo más bien creo que se está refiriendo a que eventualmente se reunirán no puede ser que el secretario de la Defensa no se reúna con los diputados que se lo están solicitando eventualmente se reunirán y no creo que pase a mayores bien pues Fabricio Mejía te agradezco mucho la oportunidad de esta amplia entrevista creo que hemos abordado los temas más destacados de todo este episodio y bueno a reserva de lo que desees agregar yo aprecio mucho tu disposición para estar con nosotros no muchísimas gracias Julio al contrario y un saludo a todo tu enorme auditorio Fabricio gracias y buenas tardes hasta luego buenas tardes gracias gracias